y a Julia Garcete Llegros. Señora directora, bienvenida, tiene usted la palabra. Gracias. Señor presidente, señor secretario general, secretario general adjunto, representantes de los estados. En primer término, quiero agradecer por el espacio brindado al instituto en esta instancia, porque el pasado 5 de junio, con ocasión de conmemorar el Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas y el 97 aniversario de la creación del instituto, presenté el informe de gestión del periodo 2023, junto con la participación de cinco representantes de las redes de niños con las que el instituto trabaja a través de los estados. Como parte del sistema interamericano, el instituto desarrolla la tarea de asistencia técnica en materia de derechos del niño y, como tal, es depositario del legado de grandes humanistas de nuestra región, que en 1927, en tiempos de paz, fundaron el instituto. Al mismo tiempo, somos portadores del compromiso asumido por niños, niñas y adolescentes que piden ser el cambio que quieren ver en el mundo y que para ello piden participar en las decisiones sobre los temas que a ellos les afectan directamente. Es la impronta con la que estamos preparando el 23 Congreso Panamericano a realizarse en octubre en El Salvador, junto al cuarto foro de niños, niñas y adolescentes y el cuarto foro de organizaciones de la sociedad civil. En esa oportunidad abordaremos temas de interés planteados tanto por niños, niñas y adolescentes como por los estados y el equipo del instituto. Ellos son salud mental, primera infancia y protección en contextos de movilidad humana. El Instituto Interamericano desarrolla nueve programas a través de los cuales respondemos a los temas propuestos y priorizados por los estados, entre ellos la sustracción internacional, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la trata, los sistemas de protección, el buen inicio de la vida, la comunicación, el uso seguro de internet, la capacitación y el más relevante en estos momentos para esta dirección, el de participación. Ya que la participación es principio, es derecho, es acción, es valor y es la práctica cotidiana de verlos y escucharlos y la tarea más desafiante de deconstruir el adultocentrismo que permea nuestras culturas e instituciones. La participación de niños, niñas y adolescentes como acción para el fortalecimiento de la democracia en las Américas se concreta a través del trabajo que realizamos con las redes de organizaciones de ellos y ellas, la red Coria, la red Surca y la red Nacem y la formación continua de enlaces técnicos con más de 25 estados. los diálogos intergeneracionales que ya venimos implantando en nuestro consejo directivo y las colaboraciones con el sistema universal en las versiones amigables de las observaciones generales número 25 de acceso seguro a internet, la número 26, cambio climático y la número 27 que está en proceso sobre el acceso a la justicia. Esto también nos llama a entramar y enlazar mucho más de cerca el trabajo con otras instancias de nuestra propia organización como la CIDH con la que estamos para presentar en el mes de agosto la versión amigable la resolución sobre participación de niños, niñas y adolescentes en todas las instancias de la CIDH. Y también esperamos con la Secretaría de Cumbres en la próxima que niños, niñas puedan estar también siendo incluidos como población históricamente invisibilizada en nuestro continente. Para hablar de integración y de seguridad para el desarrollo sostenible en nuestra región es un imperativo ético considerar la participación de las personas desde sus primeros años. La ciencia ha aportado suficientes evidencias sobre la importancia de las buenas condiciones de vida para este momento del ciclo vital. América está llamada a la esperanza y es la región que puede aportar muchos logros en normativas protocolos y buenas prácticas para proteger y promover los derechos del niño. La OEA debe ser para nuestros niños la casa grande de sus derechos el cobijo el emblema que apoya la estabilidad de sus países. Les pido a los estados nos sigan apoyando en fortalecer el vínculo con los garantes de derechos en sus países para que podamos generar juntos las mejores condiciones para que las propuestas reclamos y anhelos de ellos no queden en deseos infantiles sino que se conviertan en auténticos compromisos de la organización. El futuro de los niños es ahora y no hay tiempo que perder. Muchas gracias. 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 Gracias.